Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los beneficios que el colágeno hidrolisado ofrece para la salud. El colágeno es el componente principal del cartílago, ligamentos, tendones y huesos. Además, constituye la mayor parte de la estructura de la piel, juega un papel vital en su fuerza y elasticidad y es muy importante para los músculos, las uñas y el cabello. Aunque el cuerpo lo produce, a medida que avanzamos en edad, esa producción disminuye. Una alimentación deficiente también puede causar que se tenga muy poco sin importar la edad. Muy cierto es que una alimentación con un alto contenido de proteína, zinc y vitamina C, entre otros nutrientes, ayuda al cuerpo a producirlo. Sin embargo, expertos están de acuerdo en que la manera más fácil, rápida y efectiva para aumentar la cantidad, corregir su deficiencia y obtener los beneficios que el colágeno nos ofrece es su consumo en forma de suplemento. En el mercado podemos encontrar una gran variedad, siendo uno de los mejores el colágeno hidrolisado, el cual en el proceso de hidrolización se descompone en partículas más pequeñas que el cuerpo puede absorber y procesar más fácilmente. Dentro de los beneficios que el colágeno hidrolisado nos ofrece, se destacan los siguientes. Número uno, reduce el dolor articular. El cartílago es esencial para la salud de las articulaciones y el colágeno es una parte muy importante de su estructura. Si no se tiene suficiente colágeno, el cartílago se desgasta, lo que a su vez no solo reduce la cantidad de amortiguación y flexibilidad en las articulaciones, sino que también causa inflamación y dolor. Estudios muestran que el consumo regular de colágeno hidrolisado ayuda a prevenir el deterioro del cartílago o en caso de que ya esté deteriorado a fortalecerlo y proveer alivio a los síntomas mencionados. Número dos, fortalece los huesos. Estos están hechos principalmente de colágeno, el cual les da estructura y ayuda a mantenerlos fuertes y saludables. Así como el colágeno del cuerpo se deteriora a medida que envejecemos, también lo hace la masa que constituye los huesos, lo que puede conducir a afecciones como la osteoporosis que se caracteriza por una baja densidad ósea y está relacionada con un mayor riesgo de fracturas, fuentes confiables indican que tomar suplementos de colágeno, además de fortalecer los huesos, puede ayudar a inhibir la degradación ósea que conduce a la mencionada condición. Número tres, mejora y fortalece la salud de la piel. El colágeno es la proteína más abundante en la piel. De hecho, la clínica Cleveland y otras fuentes confiables nos dicen que este constituye entre el 75 y 80% de su estructura. Como ya sabemos, la producción de dicha proteína disminuye a medida que envejecemos, por lo que tiene sentido tomar este tipo de suplemento para mantenerlo a niveles apropiados, lo que a su vez ayuda a prevenir las arrugas, a reducirlas en caso de que ya se tengan, a mejorar la elasticidad de la piel y darle una apariencia radiante. Número cuatro, aumenta la masa muscular. Entre el 1 y el 10% del tejido muscular está compuesto de colágeno, por lo tanto, esta proteína es necesaria para mantener los músculos fuertes y funcionando correctamente. Los estudios sugieren que los suplementos de colágeno ayudan a aumentar la masa muscular, no solamente en personas con sarcolema, una afección que se caracteriza por la pérdida de la masa, fuerza y funcionamiento de los músculos en los adultos mayores, sino que también ayuda a aumentarla en los jóvenes. Número cinco, protege la salud del corazón. Ha sido comprobado que debido a que el colágeno proporciona estructura y flexibilidad a las arterias, su deficiencia puede causar que éstas se debiliten y se pongan rígidas y frágiles, efectos que pueden provocar aterosclerosis, una afección caracterizada por el estrechamiento y endurecimiento de las arterias que pueden conducir a ataques cardíacos y derrames cerebrales. Los suplementos de colágeno hidrolisado ayudan a corregir esa deficiencia y con ello reducen el riesgo de la afección mencionada, además de que según investigadores aumenta los niveles de colesterol bueno, el cual es muy beneficioso para la salud cardiovascular en general. Número seis, promueve el crecimiento y salud del cabello. Este beneficio se atribuye a su alto contenido de aminoácidos que aumentan la producción de la proteína a que forma el cabello, conocida como queratina, a sus compuestos antioxidantes que ayudan a prevenir el daño que los radicales libres pueden causar a los folículos pilosos y a su capacidad para proteger la capa de la piel que contiene las raíces del cabello, lo que a su vez ayuda a prevenir su caída y adelgazamiento. Y número siete, fortalece las uñas. El colágeno es una de las principales proteínas que se encuentran en el lecho ungueal, por lo que según diferentes fuentes, su deficiencia hace que las uñas se vuelvan quebradizas y se rompan fácilmente. Se ha comprobado que los suplementos de colágeno no solamente ayudan a fortalecer las uñas, sino que también promueven su crecimiento. Ahora que conocemos los principales beneficios que el colágeno hidrolisado nos ofrece, debo mencionar que este suplemento de venta libre se puede encontrar fácilmente en farmacias, tiendas naturistas y tiendas en línea. Si decides utilizarlo, algo muy importante a tener en cuenta es que dentro de los al menos 16 tipos de colágeno encontrados en la matriz extracelular y el tejido conectivo de nuestros cuerpos, entre el 80 y el 90% son los tipo 1, tipo 2 y tipo 3, los cuales desempeñan un trabajo diferente. El tipo 1 forma piel, huesos, tendones y ligamentos. El tipo 2 ayuda a producir cartílago, el tejido flexible entre los huesos y en los oídos y la nariz y el tipo 3 ayuda a crear músculos y vasos sanguíneos. Puedes utilizar el suplemento de colágeno que desees dependiendo de tus necesidades, pero para aprovechar todos sus beneficios, lo ideal es comprar uno que esté compuesto por una combinación de los tres tipos. Se puede conseguir tanto en cápsulas como en polvo. De cualquiera de las dos formas que se decida utilizar, es muy importante siempre seguir las instrucciones de uso del proveedor. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita. Hasta la próxima.